Cierto, pero a nivel de resultados el inicio fue complicado, llegamos a ir 2 y 4 y además más allá de las derrotas con malas sensaciones, cierto es que habíamos cambiado 5 jugadores creo y bueno, básicamente todo el juego interior y ya sabes, estas cosas de acoplarse nos pillaron en Girona y creo que les dieron un momento bienvenido a la CB a algunos. A muchos. Y hubo una buena reacción y lo decía hace poco, al final disfrutas más de este tipo de experiencias cuando los inicios son un poquito más así y luego el equipo es capaz de crecer y remontar y lo que hemos visto y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo y al final acabó siendo una de nuestras mejores primeras vueltas, como has dicho, como cabeza de serie a la Copa del Red.